¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Ey! Oigan, viernes, viernes 4, ay, sigo con mi viernes, oigan, no, es jueves, estoy dañada ya, estoy muy cansada, estoy muy enferma, ¿qué me está sucediendo? Ando mal, yo ando muy mal, viernes, ay, sigo con viernes, ¿qué está pasando? Ando jueves 3 de enero del 2019, oigan, yo insisto, este año se me ha pasado muy rápido, estoy vuelta loca, la verdad es que todo el mundo empieza a decir, oye, ¿ya estamos a 3? ¿En qué momento? ¿Qué rápido? ¿No puede ser? Oigan, sí, pues ya, 3 de enero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Más que comenzar a llevar a cabo nuestros propósitos. Yo soy Karen García, estamos en Mujer Maravilla, Radio Mujer 92.7 es única, les tengo números en cabina, 3647-1883, 3122-1190 y WhatsApp 3310-190712. Hoy estoy muy contenta, porque tengo un gran invitado, y hoy vamos a hablar, aparte, de un tema que a mí me tiene muy emocionada, y me pone muy de buenas, y era de los temas que más queríamos tratar aquí en Mujer Maravilla, y que me gustaría que ustedes participaran, y sobre todo, que de verdad se den cuenta de cuántas áreas de oportunidad hay en este tema que vamos a tratar el día de hoy, por lo cual, el día de hoy tenemos el experto, de verdad, un experto en el tema que nos va a dar cifras, que nos va a dar unos comentarios que ustedes van a decir, no me había dado cuenta, cómo no se me ocurrió a mí, por qué no me di cuenta, yo sabía que sí, yo sé que sí puedo hacerlo, pero no me había animado, o no sabía cómo, o no sabía que había medios o formas de hacerlo. El día de hoy vamos a hablar de que el trabajo realmente no tiene géneros, el trabajo no tiene género, tal cual, ¿no? Y para el tema, el día de hoy está con nosotros Roberto Ulises Estrada, ¿cómo estás, Roberto? Muy bien, Karen, muchas gracias por la invitación. Les platico, Roberto es licenciado en Economía, es alumno del doctorado en Movilidad Urbana y Transporte, y aparte tiene una maestría en Administración de Negocios, o sea, hay ahí de todos lados, el de donde quieran él sabe, él es más, nos puede dar toda la información, ustedes háblenle y díganle, oye, Roberto, este, mi horóscopo, ¿cómo va a salir? Todo lo sabe, de verdad, es que qué bárbaro, ¿cómo has estudiado tanto? Yo creo que mi mamá hubiera deseado que yo fuera tú, así, para estudiar mucho más, ¿no? Muchas gracias, Karen, bien, bien. Platícanos un poquito de lo que haces. Claro que sí, mira, pues actualmente soy profesor de asignatura, imparto las baterías de Economía, 1 y 2, y Evaluación Financiera de Proyectos. Y bueno, además, me gusta la investigación y trato de abordar algunos temas como son igualdad de género, movilidad urbana, entre otros temas sociales y económicos, ¿no? El impacto económico en los ingresos de los hogares del área metropolitana de Guadalajara, entre otros. Y en esta ocasión, como bien lo dijiste en el título, ¿no? El trabajo no tiene género. Así es. Entonces, yo les quiero platicar a tu auditorio un poco sobre la política de capacitación para el trabajo en el país, a nivel nacional. Bueno, y hay algunas cifras o datos que quisiera compartir con ustedes para que tu auditorio, pues como bien lo mencionaste al inicio, ¿no? Se den cuenta del área de oportunidad tan grande que existe aquí en el área metropolitana de Guadalajara y que se animen a entrarle a estas cuestiones y que se capaciten. Bueno, bueno, a nivel nacional existe una dirección general de centros de formación para el trabajo, que es la de GCFT, que está en México. Ajá. Y que se encuentra, pues, la dirige la Secretaría de Educación. Ajá. Y bueno, pues esta dirección dirige en todos los estados del país los institutos de capacitación para el trabajo. Ok. Solamente hay dos estados que no la tienen, que no tienen. ¿Cuáles son? ¿Para qué? ¿Por qué no la tienen? Pues verdaderamente pueden ser por algunas condiciones administrativas, jurídicas que tengan los estados. Pero realmente es poco, ¿no? Comparado con toda la gama de estados que así es. Con todo el país, es correcto. Es como realmente poco. Y bueno, en Jalisco, datos específicos de Jalisco, por año en promedio se capacitan alrededor de 30 mil personas. ¿Cuántas de esas son mujeres? De estas, el 71% son mujeres. Y bueno, las principales disciplinas o contenidos que se consumen, en las que se capacita la mujer, principalmente son tres especialidades, ¿no? A ver. Te estoy hablando con datos oficiales de la de GCFT. Ajá. Bueno, la principal que las mujeres deciden capacitarte es idiomas, que es el idioma inglés, entre otras que son como el francés, el italiano, el mandarín, que van. O sea, idiomas. Idiomas. Lo más. Lo más. La siguiente es alimentos y bebidas, ¿sí? Todas estas cursos de capacitación, de repostería, para aprender a hacer platillos veganos, platillos de moda o de sembrinos, no sé, etcétera, etcétera. Sí, a lo mejor para emprender un nuevo negocio. Más que nada, ¿no? Sí, y otra, la tercera de las que más consumen las mujeres es el de estilismo y bienestar personal, que conlleva todos estos contenidos que van dirigidos para fomentar la cultura de la belleza, que son corte de cabello, aplicación de uñas, maquillaje, masajes, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues, esto representa que este 71% nos dice que alrededor por año se capacitan más de 22 mil mujeres. ¡Wow! Sin embargo, esto, además de que ese 90% de la capacitación está distribuida en esas tres especialidades, eso es un área de oportunidad. ¿Qué nos quiere decir? Que hay otros oficios de capacitación donde la mujer puede capacitarse y no va a tener tanta competencia, ¿no? Te estoy hablando de que, supongamos que muy pocas mujeres se capacitan en cursos de mecánica. Muy bien. Muy pocas mujeres se capacitan en cursos de albañilería, fontanería, jardinería, todo oficio que se te venga a la mente que no es tradicional para una mujer. Ajá. Es por eso que el título que le pusimos, ¿no? Sí. El trabajo no tiene género. La mujer ha venido realizando bastantes actividades a través del tiempo. Y ha ido cambiando totalmente la perspectiva de lo que se tiene de idea, ¿no? Claro que sí. La mujer debería y no debería ser. Claro que sí. Y también, pues, ahora que estamos muy avanzados como sociedad en temas de igualdad de género, con un lenguaje incluyente, pues, sabemos que una gran proporción de las mujeres trabaja en los cuidados domésticos, en el trabajo doméstico. No, remunerado también, por sí. Claro, que hablando, claro, mal remunerado y hablando en un término que no es incluyente, podemos escucharlo como ama de casa, ¿no? Sí. Y, pues, es una forma incorrecta de decir esta parte de ese trabajo, ¿no? ¿Cómo tendría que llamarse? De esas actividades. Una persona dedicada a los cuidados del hogar o al trabajo doméstico, ¿por qué no, verdad? Porque es un trabajo, realmente es un trabajo doméstico. La verdad es que muchas veces hemos dicho, es ama de casa y está en casa y a lo mejor, pues, es lo único, ¿no? Que así dices, lo único es muchísimo. Ya habíamos visto en algún programa de Mujer Maravilla cuánto representaba del PIB nacional, o sea, del PIB del país, que representa aproximadamente el 21, 22 por ciento, ahí estamos hablando del 20 al 30 por ciento, del trabajo no remunerado en el hogar, ¿no? Entonces, es bastante. Una cifra muy grande. Sí. Muy alarmante. Sí. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Por qué no verlo como área de oportunidad? Así es. Sí. Y bueno, según estos datos que te compartí, y hay otro dato muy interesante, tan solo en promedio, alrededor son 470 mujeres las que por año se capacitan en estos oficios que no son comúnmente, pero digamos que si existiera una oferta laboral para que se busque en la industria de la construcción operadores de maquinaria pesada, pues, se te vendrá a la mente que un hombre sería quien ocupe esa vacancia, ¿no? Podría ser, de hecho, me gustaría que nos platicaras más sobre eso, ahorita volviendo de un corte, porque vamos a ir a un corte, vamos a escuchar una musiquita, y vas a seguir aquí Ulises con nosotros platicándonos sobre el tema y sobre que el trabajo de verdad no tiene generosísimo, me gustaría que dejáramos este gatito que nos ibas a dar pendiente. Perfecto. Va, vamos a ir a un corte, estamos en Mujer Maravilla, Radio Mujer 92.7 de Zúnica. En Radio Mujer, ellas tienen la palabra, Mujer Maravilla, en el 92.7. Estamos de vuelta en Mujer Maravilla, está aquí Ulises con nosotros, él es licenciado en Economía, tiene maestría, está en un doctorado, así ya la verdad es que yo les podría decir todas las maravillas, pero ustedes ya lo están escuchando y se están dando cuenta de que, de qué bárbaro con el tema, y qué conocimiento, yo quisiera almacenar tanta información en mi cerebro, aparte de los números de la cabina, pero de repente es complicado, ¿no es cierto? Oye, Ulises, estábamos platicando de cómo sería si hubiera mayor oferta, obviamente, laboral y cómo si cuando vemos un puesto, a lo mejor de ingeniero o así, siempre como que piensan en un hombre, ¿no? Cuando la mujer realmente sí tiene totalmente la capacidad de llevar a cabo, y ahorita que tú nos dices que hay mucha oferta de capacitación, o sea, hay mucha probabilidad de recibir capacitación en esos aspectos, y que realmente hay un área de oportunidad porque tienen menos competencia, ¿no? Claro que sí, y bueno, además hay un reto muy grande por parte de las instituciones para que ofrezcan estos contenidos de capacitación, y bien lo dices, ¿no? En la industria de las tecnologías de la información y la comunicación, pues la mayoría de las vacancias van dirigidas hacia los hombres, sí, pero también es otra área de oportunidad para que las mujeres que quieran prepararse con estos contenidos o que tengan habilidades para el trabajo, para y en el trabajo, desde estos rubros, pues refleja que hay un área de oportunidad impresionante, ¿no? Ahora, no sólo en ese rubro de las TI, de las TICs, ¿no? O de las tecnologías para la información y la comunicación, desde oficios como la carpintería, que por lo general tú consumes algún servicio de esos, y quién es quién te ofrece, por lo general son los hombres. Sí. Entonces. De electricidad, todo eso. De electricidad, de fontanería, imagínate. Y eso es de casa total, y que regularmente alguien que trabaja en el hogar está ahí solo en casa, y si ella pudiera arreglarlo sola, sería mucho mejor, ¿no? Ahora, el estudiar o tomar cursos de capacitación en este sentido, no solamente el beneficio es para colocarte en una vacancia, sino que puedes ahorrar que las propias mujeres sean quien cubren esas necesidades en el hogar, ¿no? Como el mantenimiento al hogar. Sí. Hablando del curso de fontanería, de albañilería, y que los hay, ¿eh? Imagínate que tú llegas a un taller y que la primera persona que te atiende sea una mujer y que te haga el diagnóstico de que tiene tu vehículo en un taller mecánico, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, esto, además de contribuir a tu desarrollo económico familiar o a los ingresos familiares, también puede que se ahorren esos costos que te generaría dar el mantenimiento del propio vehículo, ¿no? Sí, claro. O sea, sí es muy, muy importante, ¿no? Oye, y esto que me dices de la capacitación, ¿las capacitaciones son directamente en un lugar o las empresas están obligadas a darlas o cómo es que se maneja? Bueno, la Ley Federal del Trabajo exige que los empleadores les ofrezcan capacitación a todos sus colaboradores o trabajadores. Sin embargo, pues hay instituciones, y en Jalisco tenemos una institución que ofrece capacitación para ir en el trabajo, y es capacitación que es de bajo costo y es de alto impacto. Ok. Sí. ¿No? A las colonias, a las escuelas. Entonces, yo la invitación, pues, que haría a todas las mujeres es de que busquen alternativas de capacitación. Sí. Que no solo es lo más demandado, ¿no? O sea, digamos que una mujer se puede colocar más fácilmente tomando un curso, no sé, de reparación de aparatos electrodomésticos o de reparación de celulares. Aparte puede ser buenísimo, porque de repente hay gente, no sé, que vive en fraccionamientos. Yo lo veo, por ejemplo, en fraccionamientos grandes. Hay una alta demanda de, tanto de cocinas, por ejemplo, integrales, ¿no? Tanto de reparaciones básicas, a lo mejor instalar o poner el gas o el tanque estacionario, todo lo que son casas nuevas, fraccionamientos grandes, nuevos. A lo mejor si tú vives ahí, puedes decir, bueno, yo pongo desde mi propio hogar, hago los servicios de todo el fraccionamiento, fraccionamientos de dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil personas viviendo en el mismo fraccionamiento. Ahí tienes una junta de autoempleo. Exactamente, están a distancia. Entonces, para que vaya alguien externo es complicado. Entonces, a lo mejor tú dices, hago servicios de electricidad básicos, ¿no? Porque, aparte, tu autoestima aumenta totalmente porque dices, yo sé que no dependo de nadie para cambiar un foco, para cambiar, para agarrar unos cables y no pasa nada y yo sé perfectamente cómo se puede enlazar un cable y otro. Y muchas veces, quizás, no nada más mujeres, también a lo mejor algunos hombres dicen, ay, lo veo muy complicado, yo no sé. Son cosas tan pequeñas y terminamos pagando quizás lo que no deberíamos de pagar por ese servicio. Exacto, y ahora que se presenta la cuesta de enero, por ejemplo. Y bueno, otro aspecto muy importante, Karen, es de que esos oficios que yo te mencionaba, pues, no son los únicos, hay otros, ¿no? Ok. Imagínate el oficio del tatuador, pero viéndolo de la tatuadora, por ejemplo, ¿no? Ahí en Guadalajara tenemos un clúster de los tatuadores que es por una de las avenidas principales, que es muy concurrida, y verdaderamente si tú te das ahí una vuelta y ves, vas a ver que son puros caballeros los que atienden este tipo de oficios, sin embargo, hay un área de oportunidad para las tatuadoras, ¿no? Y bueno, este oficio se entrelaza con uno de los oficios que tiene más demanda, que es el que te mencionaba, la especialidad en estilismo y bienestar personal. Ahora, los tatuadores no solamente se dedican a hacer el arte en dibujos, sino también tatúan las cejas, tatúan el famoso micro-blanding, ¿no? Sí. Entonces, esta capacitación no es tan tradicional para ellas, entonces es nuevamente la invitación a hacer este tipo de contenidos, ¿verdad? Así es, a buscar a lo mejor algo totalmente nuevo, y quizás, lo más seguro es que también les guste, pero a lo mejor no dicen, no, pues es que esto no es para mí, o hay muy pocas mujeres, o no creo, pero esta era, ha cambiado. Entonces, totalmente, si hay oportunidad de trabajo, hay dinero, hay formas, hay desarrollo, entonces creemos que es una muy buena opción, ¿no? Sí, claro, y ahora también recordar, pues la capacitación tiene cuatro criterios, que el primero es que una buena capacitación y la no tradicional tiene el beneficio de que te sirve para el trabajo, en segundo punto te sirve para la vida, para la comunidad y para la ciudadanía, te sirve para emprender, el claro ejemplo que pusiste, Karen, de que, pues una mujer puede desde ahorrar o poner su propio negocio, ¿no? Depende a lo que ella esté dispuesta a aprender. Sí, claro. Y para continuar o concluir sus estudios, ¿no? Porque sabemos que hay una tasa natural de deserción cuando alguien está estudiando, ¿verdad? Sí. Entonces, puede ser una pieza clave para que pueda apoyarse, que se autoemplee y que después pueda seguir estudiando en ya la educación tradicional, ¿no? La que lleva prerequisito, que es la que conocemos. Sí. Y otro de los beneficios es de que al momento de que una mujer que toma un curso de capacitación adquiere todas las habilidades blandas o las soft skills que conocemos y también las habilidades duras para poder ya sea entrar a un empleo o por su propia cuenta generar el autoempleo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a ir a un corte, vamos a escuchar musiquita. Oigan, hoy hemos puesto muy buena música. Así vamos a seguir. Estamos en Mujer Maravilla. Seguimos con el tema de el trabajo no tiene género. Vamos entonces a un corte y volvemos a Mujer Maravilla. Estamos de vuelta en Mujer Maravilla. Está con nosotros Roberto Ulises Estrada. Él es licenciado en Economía con maestría en Administración de Negocios y es alumno del Doctorado de Movilidad Urbana. Estamos hablando de que el trabajo no tiene género. Si tienen alguna duda, escríbanos al 3310-1907-12 sobre los cursos que estamos hablando ahorita. Yo tengo una duda, Ulises. Estábamos platicando, bueno, veo aquí lo de movilidad. ¿Qué tal está ahorita la mujer incursionando en el tema del transporte? Sí. Fíjate que ya es más usual o más común ver mujeres conductoras de transporte público. Sí, es otra de las. Claro, y una de las empresas en las que yo, haciendo un análisis exploratorio, he visto más tanto convocatoria como ya mujeres conductoras, porque también soy usuario del transporte público, es en Citeur. Y fíjate que verdaderamente las habilidades que tienen son muy buenas, desempeñan muy bien sus, manejan muy bien el camión, pues. Y también he visto, no solo en el transporte público, también he visto muchas mujeres trabajando en la industria de la construcción. También, ¿eh? Bastantes. La retroexcavadora que tiene, pues, yo no la sé operar, pero tienen más botones, más palancas, tienen más grado de dificultad que un camión de transporte de pasajeros, ¿verdad? Digo, la responsabilidad y el riesgo que implican las tienen ambos. Oye, y eso es también como muy cierto el cómo de verdad se va, o sea, te vas adaptando, ¿no? Y la mujer se está totalmente aprendiendo nuevas cosas, que eso es buenísimo, de verdad. Sí me gustaría que si están escuchando y a ustedes les gusta eso, no dejen de perder esa oportunidad de decir, yo quiero hacerlo, a mí me gusta la maquinería, por ejemplo, la maquinaria pesada, y a mí me encantaría. O sea, yo, por ejemplo, yo sí digo, a mí me gustan los lugares con mucho ruido, trabajos, así a lo mejor tú no eres oficina, o tú no eres de... y no pasa nada. O sea, podrías estar sin problema manejando un aparato de esa magnitud, ¿no? El chiste es nada más quererlo, la capacitación es igual para hombres y mujeres y la capacidad de aprenderlo es totalmente lo mismo, ¿no? Claro que sí, y verdaderamente esa invitación que les haces, que se animen, es muy importante porque las cifras son muy bajas. Entonces, cada año se toman este tipo de contenidos, alrededor de 470 personas de las más de 22 mil que se capacitan por año en otras áreas, ¿no? O sea, son 400... En promedio por año, según datos de la DGCFT. ¿De este tipo de...? De capacitación no tradicional, es muy bajo, hay que incentivarlo. Verdaderamente el reto de las instituciones es hacerle mucha difusión a este tipo de políticas de capacitación, pues para cambiar esas cifras, ¿no? Y también que el beneficio esperado se va a ver repentino, o sea, es casi casi inmediato, ¿no? En momentos de que una mujer se anima a dar el salto a autoemplearse o a ofrecer lo que aprendió o a enseñar en su hogar a, no sé, a otros integrantes de la familia, el beneficio es inmediato si tienen una necesidad de arreglar alguna tarja, ¿no? Alguna barda que quieran ellas... Sí, yo la voy a... O sea, yo la voy... ¿Cómo se le...? A enjarrar, por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí, yo la voy a enjarrar. Que es algo de lo que incluye ese tipo de contenidos, ¿no? En la jardinería, pues, verdaderamente hay muy pocas casas que no tengan un jardín cada hogar, ¿no? O sea, hay mucha área de oportunidad y es una muy buena fuente de ingresos. Sí. O sea, mujeres soldadoras, ¿no? Imagínate. ¿Tú cuántas veces al año has consumido este tipo de servicios? Y que, pues, si se ponen las pilas, algunas hasta se pueden juntar, ¿no? Y emprender un negocio. Y eso estaría padrísimo. Por ejemplo, yo lo que mencionaba, a mí, de verdad, yo insisto con que con los nuevos fraccionamientos hay muchas áreas de oportunidad. Ahorita dices soldadoras o así, las protecciones que todas las casas necesitan montar. O sea, todo eso es un área de oportunidad grandísima porque, aparte, la construcción sigue creciendo, ¿no? O sea, estamos hablando de áreas o rubros que están creciendo constantemente. O sea, la construcción no para, ¿no? Todo lo que tenga que ver con construcción. Entonces, ahí se desprenden instalaciones, todo este tipo de servicios que se necesitan, que totalmente estamos de acuerdo con que van a ser necesarias hoy y toda la vida, ¿no? Sí, claro. Y en estas fechas, bueno, sabemos que es muy común que en las rifas de las posadas, que la plancha, que la cafetera, que el horno de microondas. El tostador. Bueno, no son eternos estos artefactos, ¿verdad? Entonces, hay también una muy buena área de oportunidad para que una persona, una mujer que aprende a reparar este tipo de electrodomésticos, prácticamente todo el año tendría trabajo. Y esto, pues bueno, se va a ver reflejado, ¿en dónde? En el bolsillo. Ahora, ¿cuántos hogares no tienen un aire acondicionado, no? Bueno, imagínate tú un curso de reparación de aparatos de aire acondicionado, mantenimiento de aire acondicionado. Verdaderamente todo el año tendría trabajo y si nos vamos, bueno, a las regiones de Puerto Vallarta, la región turística donde, pues los hoteles cada... No hay un hotel que verdaderamente no tenga aire acondicionado, entonces es una muy buena fuente. Todo el área de mantenimiento, todo eso. Y estamos tocando algunos ejemplos claves, ¿no? Sí, claro. De cómo pudiera echarse a andar. Para que echen números también, así como que lo vean. En cuanto a cosas económicas, en cuanto a cosas también personales, porque la verdad es que el hecho de que puedas tú arreglar lo que pasa en tu casa, te debe de dar una tranquilidad. Porque en primera no pasa algún extraño a tu casa, ¿no? Porque de repente cuando vas a dejar, o si no tienes el tiempo de, ah, pues es que nosotros no vamos a estar y usted solamente puede venir en la tarde. Entonces, solucionas muchas cosas al momento cuando lo puedes hacer tú, ¿no? Sí, y bueno, regresando al tema del reto institucional, estos contenidos de capacitación tradicional, pues tendrían que ir reforzados con algún bloque de emprendimiento, ¿verdad? Sí. Sabemos que no solamente está en que una persona aprenda el oficio, sino también... Que lo lleve a cabo. Que te lleven, que te ofrezcan un bloque donde aprendas a calcular tus costos, cuestiones administrativas, ¿no? O cómo poder hacer tu propia página en Facebook para que puedas promocionar este oficio no tradicional que una mujer puede desempeñar. ¿Sabes también qué me gustaría, Ulises? No sé, el hecho de que ya que estás en un medio que a lo mejor decías, no, nosotras no, pero realmente sí, que ya empiezan a innovar, ¿no? Dices, a lo mejor esto se hace ahorita así, pero yo digo que debería de ser de esta forma, ¿no? Nuevas tendencias, ¿no? Exactamente. Imagínate jardinería creativa, ¿no? Exactamente. Donde con desechos o con cosas recicladas tú puedas realizar, dar mantenimiento a un jardín o cosas distintas, ¿verdad? Eso estaría muy bueno. Entonces, esto también es otra alternativa, ¿no? O protecciones con ciertos diseños, ¿no? Claro. Que tú sabes que existe esa necesidad y dices, yo lo quiero así, ¿no? Entonces, a lo mejor puedo ver la necesidad que alguien más no puede ver, entonces nosotros decimos que se podría hacer de esta forma, ¿no? O cosas nuevas. Es correcto. Que hacen falta en el hogar. Bueno, vamos a ir a un corte, vamos a escuchar música. De verdad, se han lucido el día de hoy con la música, qué bárbaros. Vamos a ir a un corte, estamos en Mujer Maravilla. Gracias, Ulises, por estar aquí con nosotros. Volvemos. Vamos a un corte nada más. Estamos de vuelta en Mujer Maravilla. Mujeres que nos están escuchando, hombres que nos están escuchando, ya buscaron, ya saben quién va a ser la Mujer Maravilla, que va a buscar algo nuevo, una oportunidad nueva, algo totalmente distinto. Aparte, está padrísimo porque yo me imagino así como la reunión con amigas de, amiga, ¿y tú qué haces, no? Pues, yo soy maquillista profesional, ¿y tú qué haces? No, hombre, yo tengo una empresa de construcción de, imagínate qué padre. La verdad es que ahorita ya se da mucho más, pero insistimos, ya con las cifras y los números son muy fríos, todavía hay una área así de oportunidad enorme para mujeres en trabajos o oficios que no son como lo que la gente consideraría normal, cuando realmente, perdón, es lo más normal del mundo, ¿no? Claro que sí, y estos pequeños pasos que se dan, hablando específicamente desde que se animen a tomar cursos que verdaderamente no son tan comunes, son pasos que poco a poco van a permitir que esa brecha salarial o todo el problema social que escuchamos sobre las desigualdades, ya sea en aspecto salarial o en igualdad de circunstancias, pues es para que cambie esta cosa poco a poco, ¿no? Sí. Los cambios no se dan de la noche a la mañana. Ahora, yo sí me gustaría que todo tu auditorio, todas las chicas que te escuchan, que escuchan tu programa, se dieran a la tarea de investigar qué programas de capacitación se ofrecen en Jalisco, a través de la Secretaría de Educación, de las instituciones encargadas de llevar la capacitación para el trabajo, porque como te comentaba, es capacitación que no es tan costosa, es de corta duración, que fácilmente te permite que cuando tú termines de tomar ese curso, rápidamente puedas realizar acciones que te ayuden a salir de esa área de confort que mencionabas hace rato, ¿no? Sí. Y que rápidamente puedas meterte a un trabajo en el que cumplas esos requisitos que se exige por parte del empleador, y ya pusimos algunos ejemplos, ¿no? Digo, no quiero con esto descartar que la capacitación tradicional, como las tres principales que te mencionaba, que sean malas, pero hay que voltear hacia más lados, todo lo que hay, las áreas de oportunidad. Imagínate que yo, por ejemplo, la semana pasada acabo de contratar un servicio de albañilería, porque en el baño de tu casa, pues no contaba con el nivel suficiente para... Gracias. Es de verdad, los días de verdad es escasa. Y no contaba con el nivel suficiente para que el agua corriera, entonces me gasté casi 500 pesos, y la persona que lo realizó, lo realizó en... Dos minutos. Dos y media hora, ¿eh? Entonces, unos alumnos, te comparto unos alumnos que tuve en el ciclo pasado, en la asignatura de evaluación de proyectos, les compartí algo de esta información, y uno de ellos levanta la mano y me dice, profesor, ¿por qué no hacemos un 01800 oficio? Y me despertó ahí el foquito, ¿no? Tling, hablando del tema de capacitación. Digo, por eso te comentaba la importancia de llevar estos bloques, además de la capacitación tradicional, un bloque de emprendimiento, para que ellos refuercen esto que han aprendido en el oficio, con un poquito del tema de que se animen a emprender algo, ¿no? Sí. Y pueden hacer alguna plataformita de eso, digo, apoyadas también de otras personas. Sí, van surgiendo las ideas conforme va la marcha, ¿no? A lo mejor conoces gente, porque aparte ese es otro de los temas. Cuando tú tomas alguna capacitación extra, te rodeas de personas que tienen los mismos intereses que tú, ¿no? Entonces, a lo mejor en este momento no conoces a alguien que pueda emprender algo contigo, pero quizás ahí conoces a alguien y se dan las cosas y se dan las ideas, las ideas hacen match y dices, vamos a hacer algo juntas, ¿no? Claro, o por qué no aprovechar estas plataformas que son gratuitas, ¿verdad? Un grupito de tal vez de egresadas de algún curso de estos y que decidan armar su propia página de Facebook donde ofrezcan lo que ya aprendieron y saben hacer, ¿no? Inclusive, me gustó mucho el ejemplo que dijiste, Karen, ¿no? El de que están en plática entre amigas y que, oye, ¿tú a qué te dedicas? No, pues yo tengo una empresa de oficios, ¿no? O sea, te reparamos cualquier falla que tengas en tu hogar. Imagínate qué padre, ¿no? Yo sí lo consumiría. Sí, claro. Y... Y ya tienes todo en un mismo lugar, ¿no? Y no tienes que estar así. Claro que sí, los contactos vía Facebook, ¿por qué no? Ahora con... O hay otras plataformas donde te puedes anunciar, ¿no? Sí. Está... No sé si pueda decir ahí las aplicaciones, pero imagínate que ves un anuncio en segunda mano, ¿no? Sí. Creo que también tiene la... La... El apartado de algún oficio o trabajo, ¿no? Yo he visto bastantes, entonces... Verdaderamente que se animen a hacer algo diferente, que volteen a más lados. No solamente está lo de cómo hacer pasteles, cómo hacer... Cómo poner uñas, cómo hacer globos, ¿no? Está todo lo demás. O sea, hay muchas áreas de oportunidad, bastantes áreas de oportunidad. Y también, no nada más que para ustedes como jefas de familia, también puede ser para tus hijos. A lo mejor dices, bueno, tengo una hija de 20 años que la acabamos de comprar, o se acaba de comprar ella su coche. Entonces, a lo mejor tomo un curso de mecánica básica y me ahorra muchísimo dinero de que al rato el carro le pase algo porque no se revisó, porque no le expliqué, porque no le expliqué. O sea, cualquier cosa. Cambiar una llanta, una ponchadura, ¿no? Una emergencia y tú dices, bueno, esto se calentó, sé que lo tengo que detener. Algo así totalmente básico que te ayuda a ahorrar, pero a un nivel que ni siquiera nos damos cuenta muchas veces. Sí, y pensar principalmente en qué es lo que más se consume en los hogares cuando sabemos que las cosas no son eternas, ¿no? Cuando ya te está fallando un tubo, cuando ya te está fallando un baño, una regadera, un circuito, una pastilla que controla la luz, ¿no? Aparte te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Ya cuando tienes conocimiento y dices, esto ya no da para más, lo tengo que renovar, ¿no? A lo mejor mi aparato ya no sirve, pero yo lo puedo saber y no me lo dijo alguien más, ¿no? O también, a lo mejor no lo sabes hacer tú, pero tienes una noción con la capacitación que tomaste y ya es más difícil que... O no sé si a alguna de tu auditorio le ha pasado que de repente se te va la luz. Entonces, lo primero que hacen es buscar el teléfono del electricista. Sí. Llega el electricista y te empieza a dar una mareada ahí con términos que no conoces. Y tú dices, ¡ay! Y al momento de que te pasa la cotización, pues esto, señora, le cuesta 600 pesos. Entonces, son algunos de los beneficios que puede tener una persona que se capacita, una mujer que se capacita con un contenido de estos. Y bueno, pues te estás ahorrando los 600 pesos, ¿no? Y tal vez la falla era... Mínima. Mínima, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde me anoto? ¿Dónde me anoto todos los cursos? Yo quiero tomar todos. El de mecánica, por favor, por mi carro, el desvielado, les digo que yo me quiero tomar, que yo quiero tomar un curso de mecánica, ¿no? Entonces, la verdad es que sí véanlo como una forma de ahorro, como una forma de emprender, como una forma de aprender algo nuevo y como una gran área de oportunidad para nuestra sociedad en general, ¿no? Porque hay muchas, muchas áreas de oportunidad y muchas cosas que aún como sociedad podemos hacer. Y aparte también la ayuda a las personas que tenemos cerca, ¿no? Claro que sí. Sí, entonces, ¿cuál es la tarea para que entrando el año, luego, luego lo primerito que busquen en internet o ahí en algunos directorios que hay? ¿Qué instituciones son las que te ofrecen capacitación? Yo te puedo mencionar por al menos algunas tres. A ver. Pueden meterse a buscar en los ECATIS, que te ofrecen capacitación técnica. Ajá. En el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado, que también te ofrece un sinnúmero de cursos de capacitación no tradicional. Lo importante es de que revisen, se den el clavado, detecten un oficio que por lo general saben que no es muy común que ustedes lo consuman. Esa puede ser la diferencia. Ese contenido que ustedes adquieran de capacitación puede hacer la diferencia, puede hacerles dar un gran paso para que ustedes emprendan y que puedan lograr su propio negocio o reducir los costos de mantenimiento en sus propios hogares, ¿verdad? Así es. Y pues el internet está fabuloso. Ahí encuentran todo lo que necesitan. Basta con que teclen el curso que buscan. Ahí los buscadores les van a dar la mano, les van a guiar y es cuestión de que identifiquen en qué institución, ¿verdad? Pueden tomar un contenido de esto. Así es. Pues muchísimas gracias. Ya nos vamos. Qué bárbaro. Se me pasó rapidísimo este programa. Muchas gracias, Ulises, por haber estado el día de hoy con nosotros. Y pues nada más, como tú lo dijiste, la tarea, de verdad, que se animen y que busquen, busquen acabar con esa área de oportunidad que tenemos todavía tan grande. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, Karen. Nos vemos. Estamos en Mujer Maravilla, Radio Mujer 92.7. Es única. Yo soy Karen García. Hasta mañana.